¡Apresurate a eso! ¡Vení! ¡Vení y avanza! He tomado una decisión. Voy a cambiar el equipo. ¿Qué? Por uno nuevo. ¡Fijate! ¡Mirá! En la Feria de la Economía yo le diría los precios están de loco. ¡Dale! ¡Volverlo, Juan! Computador Lanix a 199.990 pesos. Exclusivo con tu tarjeta ABCDIN. De Megalo un celular por compra sobre 100.000 pesos en tres o más cuotas con tu tarjeta. ¡Apresurate a TV! Esta es la Feria de la Economía en ABCDIN. En un precio como en la Feria, pero en ABCDIN.